Maribel Guardia da sus primeras declaraciones tras la muerte de Julián Figueroa. Con el alma y el corazón destrozado, la actriz y cantante confirmó que su hijo murió por un infarto y que fue informada del suceso cuando se encontraba trabajando en el teatro. Dijo que el funeral se realizará en privado y pide respeto por el doloroso momento por el que está pasando. Estimados amigos, siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía, lo encontraron sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ruego comprensión por el profundo dolor por el que estamos pasando. Quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos. Sus honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie. Espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión. Maribel Guardia y Marco Chacón, Imelda Tuñón y José Julián Figueroa fue el comunicado de Maribel Guardia. Gracias por ver el video.